Una tragedia ocurrió el día de ayer con el youtuber Evin Aletri, fue asesinado tras recibir un disparo en la cabeza al entrar a un hotel en la colonia Condesa, donde él junto con otros llamados influencers iban a ofrecer una conferencia de prensa. En esta conferencia de prensa se encontraba Wendy Guevara. Wendy Guevara es una de estas dos mujeres influencers, son las perdidas, y justo este video estamos por ahí viendo, es cuando escuchan el impacto de balas. ¿Hay audio de este video? ¿Lo podemos escuchar? Bueno, el audio original, me refería al audio original, aquí está musicalizado este video, no se escucha, en fin. Y bueno, Wendy Guevara compartió, ella vio cómo halló este influencer al suelo, entró un hombre armado sin decir ni una sola palabra y directo le apuntó a Sandra Fría en la cabeza. Autoridades compartieron... En plena condesa. En plena condesa y en la tarde, no fue en la noche, ¿no? Dios. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya hay un detenido por el homicidio, quien bueno, huía a bordo de una motocicleta en la cual fue ubicado, arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se va a definir su situación jurídica e investigar el motivo de este asesinato, ¿no? Bueno, vaya, pues vamos a estar pendientes de esta terrible noticia, de este terrible suceso en plena Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México. En medios de comunicación presentes. Con medios de comunicación presentes, en una plena conferencia de prensa, así, tal cual, ¿no? Apenas acabamos de tener el tema este de Plaza Carson. Sí, en Plaza Carson, una afectoría. También una persona asesinada de la misma manera, ¿no? Ahí en... a plena luz del día, en un restaurante... En un restaurante y ahora...